Todo de maravillas, una sensación inexplicable de tranquilidad. No siento miedo, solo relajo. Mauricio, el instructor, se ve hasta cariñoso. Es una imagen pintoresca, por decirlo de alguna manera. Pero lo que de verdad me pone nervioso es el comentario que estaba a punto de venir. ¿Quieres bajar con goce o sin goce? ¡Baja con goce o sin goce! Ay, que no entiendo. ¿Cuál es el contexto? Yo no entiendo. Quiero bajar con goce, te nombro al miembro honorario del Club Paravent. Si se dice, quiero sin goce, el paracaídas es lo único que se abre. No, llama la atención el relato del periodista. Dice frases como, se ve tan cariñoso. Tan cariñoso. No siento miedo. Bueno, después de esto se fueron a marines. Después de esto se fueron a tirar en helicóptero. Bien, el número 4, el nuevo Late Show de Pablo Zúñiga demuestra que él es un gran conductor. Un conductor de electricidad. Este aparatito, voy a presionar ese botón, va a encenderse una luz roja con un sonido. Apenas se encienda en verde, debemos presionar. El que sea más pajarón, digamos, y no apriete, se electrocuta, genera una descarga. Si alguien aprieta antes, también le llega la descarga. El que no reciba la descarga tiene la posibilidad de hacerle una consulta al otro. ¿Están en condiciones, señores? Sí. Muy bien. Esto es Alta Tensión, el único juego de la televisión donde los invitados se electrocutan. No, no, no. Miren la luz, atentos. No puedo creer esto. Apenas cambia verde, apenas cambia verde. No, 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 no. No, 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 no. Ahí va. Porque en un momento esto cambia verde. No puedo creer esto. 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 En eso vamos a terminar haciendo los años más, el tributando a los invitados, ¿verdad? Claro. ¿Qué es lo que dice? Hay más caras, hay que hacer eso. ¿Y dónde se ha terminado el cable? Es un cable pelado, ¿cómo? ¿Dónde se ha terminado? Puede ser que Álvaro Escobar, desde que está arriba de la campaña de Marco Enríquez, tenga más dientes en la boca. ¿Cómo es? Eso es increíble. Pepe Cortisona. Impresionante. Bien. En el número tres, John Lennon se revuelca en su tumba. Reinhardt. Reinhardt. Siguiente. Vivirá. Carrita. Shakira. Correcto. Siguiente. No. 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 No, no. No, no, no. No lo sabía, no lo puedo creer. Estos cabros no han escuchado, estos cabros nacieron con reggaeton, le metieron reggaeton, no han escuchado nunca a los Beatles, nada. Igual yo me lo planteo, Nicolás, que vi ciertas caras en el público de Dua, gigantes signos de interrogaciones. Ustedes tampoco no saben quiénes son los Beatles. Sería, usted sería que lo digan los todos a la cuenta de tres, a ver si estábamos mal a lo mejor en el TOEFL. Sí. Un, dos, tres. ¿Quién eran? Beatles. Los Beatles. Igual respuesta es tibia. Dicen que, ¿cómo se llama? No, la Anita Alvarado. Anita Alvarado. La Geisha. Bien, y en el número dos, fíjese bien en la imagen del asesino identificado en esta imagen. Por increíble que parezca un noticiero de la televisión boliviana vio a conocer un insólito retrato hablado con el que la policía de ese país estaría buscando al asesino de un taxista identificado como Rafael Vargas. Al parecer, una testigo del homicidio relató cómo era quien mató al conductor y posteriormente incendió el vehículo. A partir del relato de la mujer se habría construido ese precario y casi infantil boceto que ahora pasó a tener la categoría de tibia. Oye, felicitaciones para el retrato hablado. No solo eso, sino que nos acaban de mandar el cuerpo del asesino para que la gente lo... Si lo ven, deténganlo y llamen a un policía, al policía más cercano. Este sería el vehículo en que escaparon, un vehículo a alta velocidad que iría transitando en un día despejado. Imágenes exclusivas del hogar en donde estaría viviendo el antisocial, parapetado atrás de estas cortinas que no dejan pasar ni radio de luz. Fíjese que el retrato es tan bueno que llegaron a retratar los pescaditos que estaban en el río, ¿no? El retrato es un idéntico, es casi fiel a la realidad. Y tenemos un retrato del arma que habrían utilizado y un testigo también. Que vivimos horas de terror, horas de terror. Nico, veo que tiene una continuación hacia abajo, el inculpado. ¿Qué vendría siendo? No se sabe si hay algo en Carlitos Nahir, es probable que... O si tiene algo que ver con Fabricio, ¿no? No, no, no. Bien. Y en el número uno, hay algunos que se cuelgan de la fama, otros se cuelgan... A propósito de Fabricio podemos decir. A propósito, se agarran de donde pueden. Ya, córrela, suéltala. No, no, tampoco se puede ir al agua. Ya. ¡Ay, qué es por fiar a Luli! Luli, al agua. Julián, venga, Luli. ¿Ah? 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 Luli, una mujer que antes de la adversidad no esquiva el bulto, ah? Mira, aquí es Luli. Sí, bien, dicen que Luli estaría pronto a ingresar al reality Calera de Mango. Si ustedes pensaban que Lockton era un tipo que ya hablaba con la voz así hoy día. ¡No, no, 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 no! A pesar de, a pesar de, de, de la wincha infernal, a Luli le fue como el Loli. Bien, por un lado, mal por otro. Bien, en el golpe de lucha hay que separar la paje del trigo. ¿Cómo así? Pero. ¡Toma el tiro! ¿Ah? Pero escúchame una cosa ya. ¿Y ellas qué van a hacer? Ellas van a ser las hermanastras. Ya. ¿Y quién va a ser el príncipe? Eh, el Benja, pues quién va a ser el príncipe, pues. ¿Y yo qué voy? ¿Y qué hago yo? El paje. ¿Y qué hace un paje? Se pajea. Oye, y la, y la gente como grita, ¿ah? La gente va, oye, que les gusta la tontera, ¿ah? No, pero buena pega, pues, imagínate. El curso todo, ¿en qué colegio son ustedes? Parece que... Colegio de los Nogales. ¿Y toda la historia de los Nogales? Que el cuarto, el cuarto se llama, se llama On Fire. Ahí está. Perdona, Iván, perdona. Remitiéndome la historia a Nicolás y a la Edad Media en particular, los pajes eran precisamente los que trabajaban. Eran los reyes los que hacían eso, que dicen ahí. Todo el tiempo, los pajes justamente trabajaban. Sí, en esa época jugaban al ring paje. Tocaban la puerta y se quedaban en el zumbia. Y la doctora Apolo tiene tanto éxito que algunas personas están viendo doble. Bueno, por el gusto personal que tenía eso. ¿Qué era por eso? Estas dos mongólicas ahora se avergüenzan de mí, ahora. Ahora. Ahora se avergüenzan de mí. Pero ¿por qué le dicen mongólicas? Yo andaba con ellas, y ella curá con ellas acá en el colegio, curá. Y a reunión, por algo está en su estudio, por algo tiene sus pegas. No, sí, es verdad. Pero ahora que están... Oye, dime una cosa. ¿Usted está tomada ahora mismo? No. Tengo rabia. Sí, sí. ¿Está segura? Ella pasa. Si yo le hago una prueba de alcohol a usted ahora mismo, ¿usted pasa la prueba o usted no la va a pasar? No, 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 no gaste plata en... No gaste plata. ¿Qué dijo? Que no gaste plata. Oye, la doctora Apolo ha dado la vuelta al mundo haciendo su programa, pero aquí en Chile no la voy a creer. No gaste plata en... No, pero es sincera, los jurados siempre dicen la verdad. Pasa la prueba de alcohol. No gaste plata en... No gaste plata aquí. No gaste plata aquí. ¿Usted está tomada ahora mismo? No, si estoy... Y tengo pena, güey. Hacer esta misma prueba en algunos programas de televisión chileno. ¿Quién pasa la prueba? Sería interesante. Ah, más ha sido que nunca. Al que le caiga el sallo, que se lo ponga. Bien, Gonzalo. ¿Está curadito? ¿Está curadito? ¿Está curadito? ¿Está curadito? ¡El Vodquita que tiene el regalón! ¡Está curadito!